Pues imagina si le hubiéramos dejado ahí que hubieras dicho no, que no la agarramos Si no la movemos wey Si yo la sentí mucho y dije ah cabrón a esa de hoy ¿Cómo va? Bien esta A ver quitando de arriba hacia abajo Mira estas chiquitas Digo que le chequemos primero el pecho wey No va a ser que alguna le... Sin que adentro va Aquí está lleno Vamos Ahora déjase Daba en vivo Aquí está lleno Aquí está lleno Aquí está lleno Aquí está lleno